Preparándonos con el tema gastronómico, con el tema de la comida, el tema de hacer el repúblico para las empanadas, o sea, todo lo que lleva también más adelante con el tema de la carne y demás. Bien, bien, bien. Bueno, para que la gente ya esté enterada de antemano, ¿cuál es la variedad gastronómica con la que va a contar el Cencerro en este año 2020? Bueno, este año va a ser exactamente igual que el año pasado. Vamos a contar con la bandeja que es de carne, que va a salir con un chorizo, va a salir tres pedazos de carne, también va a ser con ensalada y pan, y también vamos a entregar los cubiertos. También vamos a tener, en lo mismo, lo único que varea es la carne, porque va a ser de cordero, así que es exactamente la misma de carne. Podemos tener también las empanadas tradicionales nuestras, vamos a tener también el choripán y las papas fritas. No se habla mucho de precios todavía, pero ¿tienen algún estimativo ya previsto para el sábado? Por ahí muchos están esperando este último momento para sacar bien las cantidades, las porciones, pero consultarte si tienen algún aproximado. No, sí, sí, los números ya prácticamente los tenemos, ya no hay modificaciones, ya unos días del evento ya tenemos todo armado, la bandeja de carne va a salir de 300, 300, 350 la de cordero, y después tenemos las empanadas a 30 pesos cada uno, si no la docena 320, y el choripán a 90, y después las papas también a 90. Siempre se busca, como nombran todas las colectividades, el rédito para la institución, que sirva esta fiesta para generar algún tipo de ganancia o ingreso, pero también lo que se busca es que sea un precio módico para que toda la gente pueda acceder, que pueda adquirir todos los productos que se ofrecen y que pueda acudir toda la familia. Sí, 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 nosotros, o sea, es una fiesta familiar y los precios nuestros apuntan a eso, agradecido por estar en la fiesta y más que nada publicitar todo lo que nosotros hacemos durante todo el año, lo que podemos hacer, y nada, también nos ayuda para que la gente se acerque a nuestra institución. También esta agrupación va a estar representada arriba del escenario con su cuerpo de baile como es tradicional de todos los años, es por eso que queremos consultar con el profesor. Bueno, ¿cómo van a estar representados? ¿Cuáles van a ser los números que tienen pensado hacer? ¿Cuánto tiempo cuentan arriba del escenario para poder lucirse? Muy buenas tardes. Buenas tardes. No, el tiempo es aproximadamente 20 minutos, que en esos 20 minutos tienen lugar los chicos, que es el semillero del cencerro, y después, sí, los grandes ya tienen un tiempo un poquito más extendido, que es donde van a bailar cinco danzas aproximadamente. ¿Actualmente con cuántos bailarines aproximadamente cuenta el cuerpo de baile del cencerro? Y el cuerpo de baile del cencerro, contando a los chicos y adultos, hoy está contando con 35, 40 personas. Estamos hablando de un cuerpo de baile numeroso, teniendo en cuenta muchas veces que vemos bailes con menos cantidad de personas, arriba del escenario de otros grupos. En esta oportunidad tenemos que hablar de que mucha gente se ha sumado a este cuerpo. Sí, gracias a Dios sí. Siempre uno, cuando está a cargo de un grupo, siempre eso cuesta que la gente se acerque a lo que es la danza, al folclore. Pero, gracias a Dios, tuvimos un año bastante positivo y donde la gente que nos vio y la que se acercó encontró acá en el cencerro un lugar cómodo para ellos, donde se puede divertir, donde hay gente que viene solamente a despejarse, hay gente que viene a aprender a bailar, hay gente que viene a sacarse el estrés, hay gente que... de todo. Y encontró un buen lugar y cuando hay un buen lugar siempre la gente se queda. En cuanto a esto, quería consultarle si está abierta la invitación para todo aquel que se quiera sumar durante el año a poder participar y sumarse a este cuerpo de baile. Sí, por supuesto. Las puertas del cencerro, como dijo Ángel, siempre están abiertas y... Y el año que viene, bueno, ahora vamos a terminar este año, ya al principio del año terminamos con esta fiesta de las colectividades y ya pensamos arrancar el año también con dos clases por semana, no sé, muy bien los días todavía, pero... Sí, sí, el que quiera sumarse tiene las puertas abiertas. Bueno, y de cara a lo que será el 2020, consultarte, Ángel, también en cuanto a proyectos, cómo se prepara la institución para afrontar este año, si tiene algún proyecto determinado o cómo piensa encarar este 2020. Bueno, siempre es a la expectativa de que la gente se acerque, nosotros atendemos distintos eventos, lo que es casamientos, cumpleaños y demás. Y bueno, proyectos, como proyectos hay muchos, tenemos un cencerro que ya tiene un par de años y bueno, necesita algunos arreglos en lo que es fachada y demás, pero de a poco, de a poco los vamos haciendo y consultando y demás y viendo dónde poder llegar, a qué puertas tocar para que, bueno, puedan darnos siempre una mano. Bueno, echa la invitación entonces para este próximo sábado que la gente se acerque a la fiesta y que se acerque al stand de la agrupación tradicionalista del cencerro a probar esas exquisiteces que están preparando. Sí, sí, como siempre, como todos los años, acercarse tanto al stand, pueden venir con nosotros, charlar, eso, está siempre abierto a ver el movimiento, cómo uno lo hace, que está siempre ahí, estamos siempre en familia, que es lo que uno siempre trata de inculcar y nada, que disfrute también de los bailes, que va a ser algo muy lindo. Gracias. 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 Gracias.